Bien, ya que vimos que ahorita nos aparece el modo no seguro, le vamos a dar ok, le vamos a ir aquí, vamos a cerrar, vamos a ir a syrinx, ajustes, iniciar, ajustes de hengaku y aquí le vamos a dar activar homebrew inseguro, eso es muy importante que lo tengamos así para que sigamos trabajando. Bueno, una vez que ya hagamos esto, vamos a ver VitaShell, vamos a iniciar y nos va a desbloquear todo lo que necesitamos. Bueno, el siguiente paso para el chipeo es darle select a nuestro, voy a ir a syrinx, aquí es muy importante, nosotros podemos pasarle datos a la consola por medio de USB o por medio de FTP, FTP es que ustedes lo suban por medio como si fuera un servidor o una página web, lo que vamos a hacer es posicionarnos en USB, le vamos a dar X y lo vamos a dar como FTP, le vamos a dar Reboot, le vamos a dar Reboot, importante, como vamos a volver a iniciar la consola y yo había comentado ya anteriormente, hay que abrir otra vez la página, no bueno, la aplicación, le vamos a dar, aquí vamos a quitarlo, le vamos a ir a, perdón, no ustedes, a la inicio, le vamos a ir a, bien, si nosotros estamos aquí ya es porque reiniciamos la consola, la apagamos y la volvemos a prender, hay que abrir necesariamente el H5, es necesario, aquí le vamos a dar Iniciar y vamos a ver que ya nos dice un Save Mode, ya podemos trabajar, le vamos a dar Select y nos va a dar una dirección IP que es la que vamos a utilizar para meter ya la tienda y los juegos que vamos a ocupar, bueno, vamos a hacerla, vamos a la PC, bien, ya estando en la computadora, nos vamos a ir a la carpeta que también les voy a dejar que se descarguen, que es Autoplugin, PG FreeSop Vita, nos vamos a meter a esta que dice FTP, listo, bueno, aquí les sugiero que le cambiamos el idioma a inglés, aquí debe decir Válido, una vez que nos aparezca Válido, vamos a tomar del recuadro que nos aparece en el PCP Vita, la IP, 192, 168, lo que ustedes tengan y después de los dos puntos sigue un puerto, que va a ser este 377 y a ustedes lo que utilizan, le vamos a dar Conexión, nos va a abrir esta ventana, en esta ventana vamos a encontrar el UX0, que es nuestra UST, bueno, nuestra tarjeta de expansión, que es la que tengamos y nos vamos a ir a la carpeta UX Vita y vamos a copiar esta que dice PSG, yo ya lo hice, lo acabo de hacer, le voy a dar y le voy a dar pegar a todo, vamos a esperar a que termine y esto es todo lo que tenemos que hacer ya en la PC, bueno, bueno, ya estamos en la PC Vita, lo que vamos a proceder de hacer es irnos igual a la memoria, que es la UX0, que tiene, bueno, la mía es de 16, que es de 14.90, le vamos a dar clic y nos vamos a ir hasta la carpeta, que les agradezco ya hace rato, que es BKGI, listo, le vamos a dar X, y vamos a tener dos archivos, el de config.vpk y como, config.vpk y el instalador PKG, bueno, te vamos a instalar S, le voy a decir que si le hacemos instalarlo, le vamos a decir que sí, va a demorar unos segundos, nos dice que si le hacemos instalarlo, va a instalarlo, listo, y con eso está terminadamente instalado, ahora nos vamos a ir a PKG, vamos a decir que sí, nos va a dar el recuadro igual, y vamos a esperar a que termine, vamos a esperar unos segundos, listo, bueno, hasta aquí llegamos con la consola, y pues bueno, ya tenemos este que se llama AutoPlugin, y este que se llama PKGJ, bueno, este es el Market que utiliza el PSP Vita para lo que es la descarga de los juegos, pero nosotros tenemos que descargar lo que es los AutoPlugin para que podamos funcionar de manera normal, vamos a abrir este AutoPlugin, vamos a esperar a que cargue la aplicación, esto es normal, nos dice que si deseamos actualizar a la versión 2.3, les sugiero que lo hagan, la verdad es muy buena, vamos a esperar unos segunditos, vamos a esperar unos segunditos a que termine de instalar, para acá arriba nos aparece el porcentaje, vamos a esperar, listo, ya se actualizó, ya nos va a cargar, ya se actualizó, si estoy instalando, dejo el video porque, este, pues algunos tienen alguna duda, y no saben que onda con eso, ya está, ya levanto, bueno, vamos a esperar aquí un momentito, bueno, en la parte superior vemos que dice UX0 y UR0, nosotros con lo que es el R y el L, vamos a cambiar de un lado a otro, es muy importante que cambiemos a esta opción, porque aquí es donde vamos a instalar los plugins, este sirve para los plugins, pero que pasa si nosotros nos da el error, de que no podemos ejecutar los plugins, o que no podemos, perdón, que no podemos cambiar de un lado a otro, que le apretamos X, L o R y no cambia, lo único que hay que hacer es irnos al Encore, bueno, aquí nos vamos a ir, ah, perdón, nos vamos a ir al Encore, vamos a iniciar, vamos a decir que si deseamos cerrar la aplicación, vamos a decir aquí que sí, recetaigen.config.txt, con eso se va a solucionar el problema, y bueno, aquí vamos a salir, nos vamos a salir, mira, ahora nos vamos a ir otra vez a auto-plugin, vamos a esperar a que cargue, y como les comentaba, ya debe de cambiar la unidad, bueno, desde aquí lo importante es que vamos a instalar, tres plug-ins, vamos a empezar con dos, vamos a instalar primero esto que dice, no, no, te flow, y si no vamos a instalar, y nos dice que listo, que ya quedé instalado, vamos a instalar, si dice, no, no sé qué, nos dice que ya quedé instalado, y me parece que son todos, de momento son todos, no necesitamos ningún otro más, y le vamos a dar, este, start para salir, no sé si le hacemos salir, le decimos que sí, nos espera unos segunditos, ya sé, automáticamente se va a reiniciar la consola, si no, ustedes reinicienla, de favor, listo, ahora vamos a hacerlo de siempre, vamos a irnos a la chain core, vamos a iniciarlo, es decir que sí, falta no, me preocupa tanto que lo enfoquen, porque realmente no es necesario, le damos X, y ahora sí, vamos a ir a PKG, vamos a iniciarlo, y dice, no items try to refresh, bueno, aquí lo que vamos a hacer, es darle triángulo, nos vamos a ir a refresh, y le vamos a dar, X, y automáticamente, nosotros vamos a poder, ya ver todos los juegos, que están disponibles, para la consola, hay tres modales, es Europa, Estados Unidos, y Japón, entonces, ustedes pueden bajar los que sean, nada más si bajan alguna versión, tratan de bajar la versión, que sea coherente, con su estado, si ustedes hablan inglés, se usa, si ustedes hablan español, de Europa, algunas de las versiones norteamericanas, traen, el idioma, si es que no se preocupen, aparte, de este lado traen su, el tamaño en que pesan, aquí están los juegos, ahora, bajen un juego, y dejen que solo se baje uno, yo a pesar de que tengo 20 megas, baja a 600k, entonces, tardan mucho los de 2 gigas, o así, entonces, si ustedes van a bajar uno, espérense, y después se van a la parte de los parches, me parece que están aquí, aquí está, show game, updates, DLC, los DLCs, una vez que ya los hayan descargado, el juego original, bueno, que es el juego completo, bajan los parches, bueno, hasta aquí llegamos, ojalá el tutorial sea sencillo, este, nota también, si ustedes, están descargando un juego, y le apretan, Power, en automático, se va a cancelar la descarga, y ese espacio, se va a seguir ocupando en la consola, y van a provocar un error, ya me pasó, por eso les sugiero, no hagan eso, y ustedes pongan a descargar el archivo, ya una vez que, este, la consola se duerma, no hay ningún problema, siempre y cuando tenga batería, si no dejenla conectada, para que si van a descargar, todos los juegos en la noche, se quede conectada a la consola, y no necesites, apagarse, automáticamente, se detenga la instalación, bueno, eso es todo, ojalá y siganse agregando, ATK Gamers Pro, Token Emission, Token Emission, Game Emission Pro, y, Token Emission, les agradecemos sus suscripciones, denos un like, vamos a traer la parte de, el, la interfaz del PCP, para poder instalarlo, saludos a todos, como datos que no les enseñe, les voy a seleccionar, en Manus Look 3, le voy a dar X, y como nos aparece, en la parte de aquí abajo, nos aparece la descarga, porque esta, entre 800 y 400, este, lo esperé tantito, para que vean que si funciona, solo nos faltó demostrarles, que funcionaba, el hack, vamos a darle, un minuto, que se usa que termine, bien, otro dato anecdótico, si le damos salir, lo va a hacer un touch, aquí arriba, y nos podemos salir, la aplicación, hasta que termine, de instalar el juego, bien, ya una vez terminado, vamos a darle círculo, eso quiere decir, que ya podemos salir, y nos va a aparecer, la aplicación, nos va a decir, que se va a cerrar, la otra aplicación, y ya descargamos el juego, el juego, Gracias por ver el video.